¡Ven a este! ¡Ven a Carlos! ¡Ven a Carlos! ¡Ven a este! ¡Ven a Carlos! ¡Ven a este! ¡Muy bien! ¡Ven a! ¡No me lo arregló papá! ¡Qué calidad que le metió! ¡Ven a Carlos! ¡Muy bien! ¡Qué dijo todo para ti hermano! ¡Sí! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Va! 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 BE! ¡Muy bien! ¡Gracias Juan!